Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo, el amor suelo y cuando te lo llevo Puedes salir como el quiera, na, 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 na Pasarte la borrachera, na, 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 na Tatuarte la biblioteca, no se va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na Dármelas de vagabundo, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero Me sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría